Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de la Liga o Superliga Argentina. En este caso, el 10 de marzo de 2018, jornada 19, 21 a 30, en el estadio Presbítero, Bartolomé Grela, provincia de Entre Ríos. Patronato de Paraná recibe a River Plate, arbitraje es el señor Merlos, asistente es el señor Chadez, el señor Sánchez, el señor Álvarez es el cuarto árbitro. Patronato viene a empatar a 2 con Belgrano de visita, perdió de visita también frente a Defensa y Justicia 1 a 0, 3 a 0 le ganaba de local a Chacarita, 2 a 0 le ganaba a Abel Sarfiel de visita y 0 a 0 empataba con Godoy Cruz. River Plate viene a empatar a 1 con Chacarita Junior, 2 a 2 empató con Flamengo Copa Libertadores, perdía 1 a 0 frente a Vélez de visita, 2 a 2 empataba con Godoy y perdía frente a Lanús de visita por la Liga del 11 del 2. Así que no está nada bien el panorama para River en el campeonato. El Patronato se encuentra a 15º en la tabla, jugó 18, ganó 6, empató 6, perdió 6, 20 goles a favor, 19 en contra, más 1, 24 unidades. En casa, 16º, jugó 8, ganó 4, empató 2, perdió 2, 10 goles a favor, 7 en contra, más 3, 14 unidades. River Plate, 21º en tabla, jugó 18, ganó 5, empató 5, perdió 8 partidos, 21 goles a favor, 24 en contra, menos 3, 20 unidades. Fuera de casa, 18º, jugó 9, ganó 2, empató 1, perdió 6, 6 goles a favor, 12 en contra, menos 6, 7 la diferencia. Muy baja la performance de visitas del equipo de River. El Patronato va a ir con Bertoli, Sandoná, Vera, Andrade y Urribarri, Garrido, Romero, Rivero y Peralta, Rivas y Balboa. River va con un equipo suplente, con Armani, Casco, Pinola, Maidana y Mayada, Zuculini, Ausqui, Pérez y Quintero, Borré y Mora. Completa en el 11, probable de River, igual, muy bien, no se sabe cómo va a formar. Lemus lesionado en Patronato, Gonzalo en Marceola Rondo lesionado en River, Ariel Rojas en duda, lo mismo que el Pity Martínez, que seguramente lo van a poner, estará en el banco, lo pondrán un rato para que tenga rodaje. Goleador de Patronato de Rivas con 11, Tiscoco, 7 goles para River Plate, que es que ha notado. Se ve empate entre 0-0 y 1-1, vamos a ir con un 1-1 para el partido, pero vamos a ir con un 40% para el empate y 40% para Patronato, 20% para River, se hace fuerte Patronato, está bien, mejor, River se lo ve desteñido, pero tiene un buen equipo, con un equipo, si bien es suplente, es un equipo muy fuerte, pero veremos cómo está la parte anímica, que es lo más importante por ahí, en este tipo de partidos, sobre todo para River, que la parte anímica no la ha podido levantar, y bueno, se viene el superclásico de la Supercopa, y bueno, se juega el semestre ahí, así que, lejos en el campeonato, necesita ese, así que, bueno, esto es lo que tenemos, abajo en la descripción, tiene la vía de comunicación, grupo de Facebook, Facebook personal, el que quiere sumarse al grupo de WhatsApp, se agrega mi Facebook personal y me manda su número de teléfono. Nada más, como siempre, muchísimas gracias, abrazo de gol y bendiciones para todos.